¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Sport, programa número 53. Último programa de este mes de septiembre. Este fin de semana se realizó con mucho éxito un torneo interno de tenis en el Club Atlético San Martín. Dialogamos con dirigentes y con profesores y esto nos decía. En Carnicería Aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla. Los chorizos con roquefort son nuestra especialidad. Carnicería Aimes. Los mejores cortes. Carnes de primera calidad. Matambres de cerdo. Hamburguesas milanesas. Te esperamos en nuestras sucursales de Concepción. Aimes 1781 y San Martín 1040. El presidente de la subcomisión, Marcelo Tell y Gonzalo Álvarez. Como profesor ahí de la academia que tiene el Club San Martín de Tucumán. Muchas gracias Emiliano y bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Emi, muchas gracias también como participante. Jugaste un gran partido, no se dio. Dos super tiebreak durísimos, pero bueno, le pusiste toda la onda, igual que toda la gente que se acercó. Así que gracias a ellos también y bueno, a vos por todo esto. Para hacer un gran evento hay un gran sacrificio y un gran trabajo por detrás. Sí, bueno, queríamos hacer algo de alto nivel. Hemos hecho un trabajo en equipo, la subcomisión, la academia. Siempre juntos y tratando de mejorar día a día y de mejorar el club y de brindar nuevos servicios a la comunidad. El complejo Natalio Mirkin se lo vivió a flor de piel, lleno de gente. No tan solo con el tenis, sino también con las otras actividades. Y creo que como presidente de esta subcomisión de tenis, está con un gran trabajo y con un gran respaldo por detrás de todos los dirigentes. Sí, seguro. Siempre, siempre no se puede hacer nada si no tenés el apoyo de la dirigencia. Empezando por la dirigencia del club, del complejo específicamente, Diego Nieva, Aguja le decimos, Eliana Ríos y Pablo Cásen. Que siempre nos ayudan un montón, nos apoyaron todo el tiempo. Y aparte, lógicamente, la dirigencia a nivel, a alto nivel que es Rubén Moisés, lo que es nuestro presidente. Que siempre está presente apoyándonos. Sí, Pablo, para nosotros es muy importante porque él, aparte, es un tenista. Y está siempre presente ayudándonos y apoyándonos. Bueno, González, más conocido como el profeta afino, para todos los amantes del tenis acá en la provincia de Tucumán. Siempre nos vemos en los torneos provinciales. Bueno, en esta oportunidad estuvieron como organizadores, como coordinador, para mostrarle a toda la gente lo que es San Martín de Tucumán. Y querían hacer un torneo interno para todos los socios. Y para que la gente después pueda ver lo lindo que es San Martín. Claro, claro. Esa fue la idea principal. Por eso no invitamos gente de afuera. Que mucho, de paso, le agradecemos porque nos mandaron mensajes, que querían jugar. Pero la idea era mostrar que somos una institución fuerte. Que somos una institución que tiene mucha gente. Y por eso llegamos a meter 86 participantes. Que dentro de un torneo interno, yo que tengo mucho tiempo en el tenis, es muchísima gente. Generalmente no se llega a ese número. Y lo pudimos lograr. Y por suerte todos se fueron contentos. No tuvimos problemas. Y sí fue un gran sacrificio entre todos, como dijo Marce. Pero logramos que todos puedan jugar, participar y que se fueran tranquilos. Largamos tres categorías de varones. A, B y C. Dos dobles. A y B. Y también una categoría de dama de mujeres. Que probamos a hacer algo distinto y le hicimos jugar singles. Y tuvimos una gran convocatoria que para ser mujeres tuvimos 12 participantes. Que jugaron mínimo tres partidos entre todas las edades. Y se fueron súper contentos. Y bueno, Oscar, justo ayer a la noche se jugó la final. No le tocó ganar a Oscar C. Tomasa. Perdió contra Oscar Espeche. Pero fue una fiesta igual para todos. Él se fue súper contento. Estaba súper nervioso. Así que le mandamos un saludo. Pero estuvo muy lindo. Pero lo más importante es que los objetivos se cumplieron. El objetivo principal, confraternizar. Hacernos más fuertes con club. Y armar un torneo que tenga un nivel alto. Un nivel profesional. Un nivel que ellos se sientan profesionales dentro. Ahí hay gente que nunca había participado. Y realmente les resultó una experiencia muy, muy linda. Y para nosotros es un placer poder entregarles este torneo. Aprovecho para mandarle un saludo. Todos son realmente del equipo, del centro. Y son Pablo, José y Fabián que siempre nos apoyan muchísimo. Y los queremos mucho. Empezamos ahora con este torneo que es un torneo cerrado. Exclusivamente para socios. Como decía Gonza, nos llamaron muchas personas que querían participar por el nivel que habíamos planteado. Y próximamente en noviembre tenemos planeado hacer un torneo de dobles abierto. Para que toda la gente que se quedó con la gana... ¿Solo de dobles? Por ahora, creemos, como Gonzalo estamos evaluando. Sería de dobles. Y vamos a abrirlo para todas las personas que no pudieron participar ahora y que se quedaron con las ganas. La verdad que a mí también me mandaron mucha gente que quería participar. Y bueno, uno le explicaba cómo era la idea, cómo era la cosa. Y se quedaron con ganas de jugar. Y más ahora que, bueno, vos participaste. La idea era entregar diferentes cosas. Que no sea un torneo más. Por eso le entregábamos a todos agua, gaseosa, jugo y demás. Y bueno, por suerte terminábamos cada partido. Y entraban los cancheros, pasaban la lona, limpiaban los flejes. Entraban a jugar perfecto. Entonces la gente como que sentía eso que decía Marce. Que entraba y era especial al momento de entrar a la cancha. Que era lo ideal. Por eso arrancábamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 9 de la noche. Y nos pusimos a contar el total de partidos. Metimos en 3 días 135 partidos. Una locura. Una locura. Pero la gente estaba chocha porque tenía el horario programado. No se demoraba. Así que por suerte salió todo bien. Y todavía nos quedan las finales. Que hoy a la noche se juegan las finales de Dama, la final de la C. El jueves se jugará la final de la A. ¿Te acordás quién juega la final de Dama? La final de Dama juega Florencia Escobedo con Andrea Gallardo. La final de la Categoría C juega Luis Frasca con Patricio Campos. La final de la A se juega Julio Key con Álvaro de Loreto. Y la final de dobles todavía queda definir quiénes son los participantes. Y la final de todo es por la jugamos acá con Fernanda. Mirá lo que es esa picada que nos recibe de la mejor manera. Así recuperemos un poquito de caloría, Marce. Sí. Aunque nos haga falta. Pero no, la realidad es que hemos trabajado 14 horas por día en el torneo. Y estamos felices de haber entregado ese esfuerzo. Bueno y este fue el principio de Grandes Cosas junto con la gente de San Martín de Tucumán. Nos vamos a levantar a la Copa, Gonse y Marce, como quien disfrutamos de esta rica picada. Y felicitamos a todos los integrantes de este gran torneo de tenis interno en San Martín de Tucumán. La Tigresa Acuña regresó al ring. Y en este caso peleó con la tucumana de la ciudad de Yerba Buena. Natalia, el huracán Alderete. Dialogamos con ella a su regreso a la provincia y esto nos contaba. Felicitaciones por todo lo realizado este fin de semana. Muchísimas gracias. Hola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se dio lo que decíamos el otro día, ¿no? Tenías esa gran posibilidad de que te habían ofrecido poder pelear con, nada más y nada menos, que la Tigresa Acuña, una de las deportistas más representativas del boxeo argentino. Así es, así es. Y fuimos a pelear. Eso es lo que fuimos a hacer. Te ganaron por punto, pero pudiste aguantar como realmente aguantan las grandes boxeadoras. Sí, en realidad los seis rounds los trabajé yo, más que nada. Porque, bueno, yo siempre entreno lo físico. Por ahí siempre tenemos que ajustar cosas técnicas, pero por cuestión de tiempo, por cuestión de distancia de mi equipo y yo, siempre ahí nos falta, nos falta, nos falta. Pero, bueno, ya ahora nos vamos a poner en campaña a arreglar todo lo que es la parte más técnica, porque lo físico ya lo físico me sobra. ¿Te imaginabas esta pelea? ¿Tener la posibilidad de pelear en este nivel y haber también ser transmitido para todo el país a través de Tice Sport? No, eso siempre me preguntan y yo digo que no, que no me imaginaba. Yo pensaba que me iban a noquear en el segundo round, me a enganchar con una mano, porque cosas, no por miedo a que me peguen, sino siempre el miedo de lo técnico. Porque es una boxeadora que tiene, me lleva, no sé, no sé cuántas peleas, tengo seis peleas nada más. Empecé hace ocho años a boxear, no es que boxeo de los ocho años, ni de los seis, ni de los doce. Hace ocho años nada más. Entonces, por eso lo técnico lo vamos superando y ya lo voy a alcanzar, porque ese es mi objetivo, alcanzarlo. Por más que no siga boxeando, quiero alcanzar lo técnico. ¿Y se te cruzó por ahí por la cabeza de tener una revancha con la Tigresa en un tiempo corto o un poco más lejado para vos? ¿Vos tenés la posibilidad de poder entrenar en los puntos débiles que vos creés que tuviste? Sí, me encantaría. Me encantaría estar técnicamente más ahí, más nivelada y saber manejarme un poco mejor, sí. Bueno, después de la pelea, te ganó por puntos en una pelea realmente que se dieron, porque diste mucho vos también. ¿Tuviste la posibilidad de dialogar con ella, de que te conociera un poco más o vos conocerla un poco más? Sí, sí, sí. Después, bien bajo del ritmo, muerta de frío estaba, justo se fueron a donde yo estaba. Así que hemos conversado bastante. Los hijos de ella, amoroso. El marido, un amor, un caballero. Y sí, estuvimos conversando. ¿Y hay alguna propuesta, alguna posibilidad de poder estar junto al equipo de ella? Me encantaría. Me encantaría, pero son cosas muy lejanas que lamentablemente por la vida que yo llevo no se puede dar, pero a mí me encantaría. Resumiendo lo que fue esta competencia del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías? ¿A mí o a ella? ¿A vos? Yo nunca me quedo conforme. Capaz que un 7 y medio, por ahí, sí. Me gustaría más. Bueno, buena puntuación. Un aprobado, ¿no? Bueno, ahí están las cámaras para que agradezcas a quien vos quieras. Bueno, en principal quiero agradecer al señor Campero, a Matías Saedo y a ustedes porque me hacen el reaguante siempre. Les agradezco un montón. Y bueno, y a mi equipo. A mi equipo que son los que más me hacen la psicológica. A lo que es Rodrigo, su papá, sus hermanos, su mamá, Diego, todo. A mi familia, a mi marido, a mis hijos que también me han bancado que me vaya, que la mamá se vaya, que nunca se va de casa. Este, también. A todos, a todos les agradezco mucho. El vestuario Deportes está de fiesta. Cumpliendo su décimo aniversario, junto a los deportistas, es el lugar donde comienza el deporte. Y encontrarás las mejores marcas y precios. El vestuario Deportes, 25 de mayo 618, Avenida Conquija 2122, Yerbabuena y Santa María. Vamos a ir buscando nuestra primera pauta publicitaria. Quedate con nosotros. Ya continuamos con Mastodo Esporte. ¿Qué estás esperando para tener tu vivienda propia? Viviendas, tu casa ya. Cabañas, premoldeadas, estilo americano, bungalow, obradores, casas de dos pisos. Te esperamos en Viviendas, tu casa ya. Avenida Roca 35, Plazoleta Dorrego, San Miguel de Tucumán. Jorge Herrera, automotores, venta, consignaciones, permutas de vehículos usados y cero kilómetro. Representante oficial de motos Jagua, RVM, excelente financiación. Mendoza 970, Tucumán. El Arco Bar y Resto. Una parada obligada en la ciudad de Lules. Tenemos platos elaborados, pizzas, sándwich y excelentes desayunos y meriendas. Elaboración propia y la mejor atención. Ruta 301 y Avenida 9 de Julio, en el ingreso a la ciudad. Estación de servicio Shell. Sólido Fitness, el mejor lugar para sentirte pleno. Clases de spinning, booty pump, booty combat, funcional box, kickboxing, pilates, baile infantil, entrenamientos personalizados y tenemos un gabinete de estética de última moda. Sólido Fitness, te esperamos en Avenida Mate de Luna 3285, Tucumán. Don Genuario Panetería, vení a probar y degustar nuestra revolución de sabores artesanales de panadería. Siempre frescos y con la mejor calidad para nuestros clientes. Desayunos y meriendas, sándwich, tortas, budines y un excelente café. Te esperamos para disfrutar de un lugar único en San Pablo Country. Este fin de semana se realizó la carrera del año, el extremo Tucumán-Tafí del Valle. Todo Sport estuvo presente y te vamos a mostrar nuestro primer informe. Lo que parecía promesa se hizo realidad. Este fin de semana los deportistas amantes del running y la montaña estuvieron de fiesta, ya que se realizó la primera fecha de muchas del extremo Tucumán-Tafí del Valle. La carrera más extrema del norte argentino. Todo comenzó con un gran sueño del profesor Sebastián de Silvestre, que sin prisa, pero sin pausa, comenzó a armar este gran rompecabezas para cristalizar su sueño y lograr que esta competencia haya dado su primer paso con una gran convocatoria de participantes. Nada se podía hacer sin la ayuda de auspiciantes, amigos y mucha gente que ayudó a concretar la competencia. Sebastián y Carolina nos decían esto. Auspicia en esta nota, asesores NOA, Organización de Seguros de Vida y Retiro. Bueno, lo que decíamos hace un tiempo, que se venía la carrera del año, ya está concluyendo y estoy con dos grandes amigos, Caro, Seba, mentores de esta competencia. Felicitaciones a los dos. Muchísimas gracias, Ramiro. La verdad que muy lindas tus palabras. Bueno, Caro, la verdad que la pelearon subidas, bajadas y hoy podemos decir que hemos cumplido. Sí, la verdad que sí y hay que agradecer porque mucha gente nos colaboró, mucha gente nos apoyó, mucha gente nos creyó desde un principio, porque este era un sueño de Seba y se pudo cumplir gracias a la colaboración de muchísima gente que después los mencionaremos. Y a vos también, muchas gracias, Ramiro. Cuando me entrenabas hace dos años y lo charlábamos en ese invierno crudo y que se iba a hacer y que se iba a hacer y hoy ya es una realidad. Así es, Ramiro. Sí me acuerdo cuando salíamos a trotar en pleno invierno y era y hablar y hablar y hablar y vamos a poner esto y vamos a hacer así, vamos a bajar, vamos a subir. Es decir, como yo te dije recién, es trabajo, pero por sobre todas las cosas, sueño y ganas. Sueño y ganas. Eso es lo que tiene que tener toda persona. Así que, bueno, muy contento con lo que vamos logrando. Esperamos que llegue la segunda distancia, la de 45 y 70, que son las más complicadas. Pero bueno, aparentemente viene todo viento en popa. ¿A quién le dedicamos? Mirando a la cámara, Seba. A todos nuestros amigos, colaboradores, amigos, sponsor amigos, familiares, amigos y amigos. Porque la verdad, los profes de todas las academias que han colaborado, gente de Córdoba, gente de Salta, que creyó en el proyecto desde un primer momento. Pero solamente gracias, palabras de agradecimiento y decirles de que el año que viene esto va a ser gigante. La verdad va a ser muy, muy grande y gracias. Quiero agradecer personalmente y especialmente a los chicos que nos diseñaron la página web, nos diseñaron las remeras, nos diseñaron toda la publicidad, que son Selmira Palma y Javier Narese que tienen el estudio Comunicar. Bueno, qué linda forma de cerrar esto, no tan lindo y con dos de los máximos organizadores de lo que fue esta competencia y cumplir ese gran sueño del profe Sebastián de Silvestre. El sábado todo comenzaba en la avenida Perón a las 5 de la mañana, con la primera alargada para aquellos deportistas que tenían que recorrer 70 kilómetros. Y a las 7 a.m. la segunda alargada fue en el puente Río Grande en la localidad de Raco, para los que recorrían los 45 kilómetros hasta Tafi del Valle. Dialogamos con algunos participantes previo a la competencia. ¿Cómo va? ¿Ya están listos para la competencia? Estamos todos listos ya, esperando nada más. ¿Tempranito, calentando? Calentando. Agrupándonos un poco y esperando a que el arco. Bueno, saluden para acá. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Todo en orden? Hola, todo en orden. Bueno, éxito chicos. Gracias. A dar lo mejor y a superar la montaña. Dale. Eso, que esperamos. Saluden ahí todos. De 10, de 10 por largar ahora con Emilio, en equipo mixto, los 45, así que vamos a ver qué sale. Bueno, bien acompañada como siempre. Sí, obviamente. Y nosotros acompañando al TT, que hay 16 corredores del equipo que están por largar. Bueno, algunos ya largaron la larga. Sí. Y ahora largan 12 personas más. Vamos por el podio. Vamos por el podio. Vamos por el podio. Y bueno, ya está todo listo, todo el equipo listo para largar y bueno, ojalá que sea una gran competencia. Sí, ojalá. Bueno, mandame un saludo a la gente de TodoSport ahí que te está viendo. Saludos a la gente de TodoSport. Ya estamos listos. Asistente de lujo, ¿eh? Asistente ahí colocando el número. Bueno, a desafiar la montaña y éxito. Muchas gracias. Vamos. Sí, viejo. Además, la organización brindó la modalidad trekking participativa. Para aquellos deportistas que querían sentir esa adrenalina junto a los competidores de elite. Partiendo el viernes 24 de septiembre desde el puente de Branden en el Ciambón a horas del mediodía. Arriba la música, dice ahí. Arriba la música, dice ahí. ¡Mira! No, 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 no. Buscamos nuestra segunda pauta publicitaria muy cortita. Quedate con nosotros, ya volemos. Antonio Labruna, empresa líder del NOA. En distribución e importación de repuestos para autos y motos. Por mayor, como así también en ferretería y electrodomésticos. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Con presencia en Chile y Bolivia. Somos una empresa de 27 años de trayectoria. Encontranos en antoniolabruna.com.ar o comunicate al 427-77-68, 427-84-18 y 427-96-85. Chil Seguridad. Seguridad privada con presencia física. Cámaras de seguridad, cercos perimetrales energizados, aseos de espacios de trabajo en oficinas, colegios, instituciones, empresas. En Chil Seguridad. Tenemos personal capacitado y uniformados. Adherida a la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad. En Mendoza 4013, San Miguel de Tucumán. Graciela Juárez, comisionada comunal de Villa Belgrano. Apoyando a su gente en salud, cultura, trabajo, deportes. Graciela Juárez, apoyando a todo esport. Comuna Villa Belgrano. Siento su afecto. Siento cómo me quieren, cómo me cuidan y están orgullosos de mí. Me siento viva y doy vida. Hoy me siento mejor y nueva. Volví a ser grande. Gracias a ustedes, desde hace un tiempo, Él me cuida y hace que me cuiden y me respeten todos los días. Les pido que sigamos unidos y cuidándonos. Mi nombre es Concepción y soy una gran ciudad. Recorriendo a Aguilares con la señora Intendenta, con Nelia Mancilla. Y bueno, con todo su equipo de colaboradores. Hoy sea uno de los nodos que más está vacunando, digamos. Y con toda esta infraestructura que ustedes ven acá, con circuitos preestablecidos. La verdad que es un gran equipo que hemos formado, con los delegados comunales, a los cuales nosotros estamos trabajando en acercar a la gente y coordinando todo tipo de trabajo, ¿no? Quién sale en el padrón, quién se tiene que vacunar. Hoy las plazas de Yerabuena están más lindas, son más divertidas y más seguras. Renovamos los espacios públicos de la ciudad para que todos puedan disfrutarlos. Yerabuena, el jardín de Tucumán. Neumáticos Alem, representante oficial Pirelli. Ventas de cubiertas y llantas originales e importadas. Service de alineado y balanceo. Reparación de tren delantero. Baterías. Excelente atención y asesoramiento en sus tres sucursales. Camino del Perú, 1494. Avenida Alem, 789. Y Adolfo de la Vega, 680. Neumáticos Alem. Ocubo Constructora. Felicita a Augusto Cucho Núñez por el título conseguido en la edición 54 del Abierto del Norte de Golf. Floridia Resto Bar. Un lugar para la familia y amigos. Tenemos variedad en desayunos, mariendas, almuerzos y cenas. Contamos con elaboración propia de nuestros productos en panadería, pizzería, pastas y también productos sin tac. Floridia Resto Bar. San Martín 295. Y seguimos disfrutando de esta gran competencia. Extremo Tucumán-Tafí del Valle. Como decíamos hace rato, más de 390 competidores. Y demostramos un desarrollo completo de todo lo sucedido con la llegada en Tafí del Valle. Y por supuesto también con las palabras de algunos de los protagonistas. Para destacar y felicitar la convocatoria de todas las escuelas deportivas de Tucumán y otras provincias que apoyaron este evento con sus alumnos. Como la de Omega Runners, Academia Sergio Acuña, Grupo de Entrenamientos TT, La Profe Lore Gout, Donaldo y su pandilla, Indio Running Team, Fer Mangini, Tim Acuña, Emilio Sica, Tafí Aventura, Luchín Team, MB Team, Mosqueteros, Kaz de Salda, Jalaya, Lema Sport, Turi Team, B&B Running de La Rioja, Urku Running Team, Ya en Tafí del Valle el epicentro de la competencia fue el club de veraneantes ya que la partida de las distancias cortas y largas salían y llegaban en el mismo lugar. El colorido y la alegría de los presentes le daban esa sensación de paz y bienestar ya que todos los equipos antes nombrados se sumaban al aplauso y abrazos de cada competidor que llegaba. Estos son los resultados de los tres primeros de cada categoría. La general fue ganada por Sergio El Porro Acuña que a su llegada muy emocionado nos decía él. No, durísimo. La encontré a la hija de Lalo en la cuesta y le prometí que iba a ganar. Ya le había prometido a Lalo en la semana que iba a ganar porque quería el premio de él. Y corrí esa calle que era eterna solo por él así que... y por mi hijo Martín. Gracias. Estoy feliz. Durísima. Más larga de lo que he esperado. Pero hiciste un buen tiempo. Sí, sí, estoy contento. Estoy contento. Para Lalo, bueno, este regalo. Perfecto. Sé que está contento ahí arriba así que... Nada más. Cosas lindas. Bueno, te dejamos con tu emoción, te dejamos que te recuperes. Seguramente en la semana vamos a estar charlando y bueno, tú de por siempre apoyándote. Gracias amigo. Suerte. Estamos llegando a la parte final de este programa número 53 y también despidiéndonos de este mes de septiembre. Si Dios quiere será hasta la próxima semana. Chau. ¡Vamos! ¡Suscríbete!